Contactos en frontera Le he chingado despacito Y mi sangre pertenece a Cosala Y soy muy aguerrido y de palabra Muy sencillo y las damas Mi pasión y delirio siempre será Algo sofisticado su trabajo Le ha costado y desde abajo Le he buscado y hoy logro sobresalir Pasé momentos buenos, también malos Y jamás yo me he doblado Y sé bien que me merezco estar aquí Le doy lata a los gabachos y se enteran Que la portería está llena de los goles que les meto por ahí Bien goleada la tía por la orilla Se brinda la mercancía y los verdes solitos llegan a mí Agradezco a mi padre y a mis hijos Dios los guarde en su camino Que por ellos es por lo que estoy aquí Al millón pa' velazo siempre firmes Y un abrazo y pa' los business Tú ya sabes que nos gusta trabajar Me pasión en Juliacán y en Mazarratos 58 un abrazo Con Pachore y con Padolfo al 100 estar San José mi ranchito Que lo adoro A la chamba yo le adoro D y la jota Son mis letras de iniciar Son mis letras de iniciar Pero me presione Se agreements Son mis letras Des печulas